que bendición que bendición y les hace un honor un privilegio introducir a cada uno de ustedes a lord y lady en miston les pedimos que por favor pasen aquí y les recibimos con el mayor cariño y el mayor respeto de parte de esta casa es una gran bendición estar aquí en esta mañana inmediatamente al entrar en esta mañana sentimos la presencia de jesús y amamos estar con gente que ama a jesús así que simplemente tengo mucha expectativa del resto del día de hoy su hospitalidad en cuidar de nosotros estos últimos días ha sido increíble y oramos y creemos que dios continuará bendiciéndolos de una manera poderosa mi esposo compartirá una palabra de dios con ustedes y yo compartiré algunas palabras después pero gracias por su amor y su calidez quiero agregar mi agradecimiento para el pastor y su esposa y el equipo maravilloso que ha estado cuidando de nosotros hemos estado verdaderamente bendecidos y cuando usted llega a mi etapa de vida y ya ha atravesado casi toda su carrera la verdadera bendición es poder transmitir aquello que tú has experimentado gracias por esta oportunidad creo que pueden ver del video que soy una persona bastante adinerada y no quiero despertar los celos porque no sé si usted se da cuenta que usted es capaz de dar mucho más de lo que yo puedo dar porque la forma en la que Dios mira a las cosas es totalmente distinta a la forma en la que nosotros vemos las cosas verán, Dios no lo impresiona a la riqueza después de todo, Él fue el creador de todo y todo lo que yo tengo lo abandonaré, lo dejaré atrás cuando muera así que solo lo tengo por ahora pero tendré que responder a Dios qué hice con ello en este momento que sí lo tengo cuando Rockefeller murió hicieron la pregunta, ¿qué tanto dejó? la respuesta fue, todo esa es la verdad de la vida dejamos todo atrás ¿por qué digo que usted es capaz de dar más de lo que yo puedo dar? hay una historia en la Biblia de la viuda que entregó solo una pequeña moneda y el rico que se paró y dijo Señor, he hecho tanto por ti pero Jesús miró a ambas personas y él dijo, ella dio más porque Jesús miró qué era lo que le quedaba a ella después de dar y ella había dado todo pero a él le quedaba mucho más todavía así que puedo decirles a ustedes todos son capaces de dar más de lo que yo puedo dar lo que sea que usted haya puesto en las ofrendas hoy por ejemplo usted le dio mucho más a Dios de lo que yo di así que usted debería darse un aplauso fuerte al Señor por eso pero es una alegría al poder dar a Dios la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre si usted lo hace simplemente por obligación no hay mucha bendición en ello la bendición es el poder dar y tener un corazón que se regocije en la verdad y puedo decir que esa es la gran bendición que Dios le ha dado a mi vida vi a todos estos bebés hermosos hoy y es hermoso ver nuevos nacimientos y ustedes se dieron cuenta en el video que en febrero me convertí en un bisabuelo y yo estuve alzando a este bebé en mis brazos y la palabra del Señor dice que el justo deja herencia a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación y me sentí tan bendecido de poder ver esa cuarta generación de hecho mi mamá sigue viva y ella tiene 97 años esa es la quinta generación y yo pienso que este pequeño bebé podrá estar vivo en 100 años más adelante y mi mamá y este pequeño bebé podrán tener una diferencia de 200 años entre uno y otro no es bueno Dios, verdad que sí pero eso me recordó otra cosa más si somos tan bendecidos cuando un nuevo nacimiento sucede ¿qué tanto más es Dios bendecido cuando hay un nuevo nacimiento en su reino? ¿por qué creen que Jesús abandonó el cielo? ¿creen que Jesús vino hasta acá abajo por el petróleo o por la plata, el oro, los diamantes? ¿habría abandonado Dios el cielo por tal cosa? pero abandonó el cielo por algo mucho más preciado las almas de hombres y mujeres eso es lo que me trajo a mí a Cristo cuando me dio cuenta de qué tanto me ama Dios a mí al punto de estar dispuesto a morir por mí dice la escritura, ¿de qué le servirá al hombre ganar a todo el mundo? pero perder su alma así que, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo en realidad? Él estaba diciendo, si usted toma un par de balanzas y en un lado pone un alma y en el otro lado pone todos los tesoros del mundo al poner esas balanzas juntas todo se inclinaría hacia el alma Dios valora mucho más un alma que todos los tesoros de la tierra juntos así que, ¿qué tanto más deberíamos nosotros valorar las almas? si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser un millonario? si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser un millonario? ¿a usted le gustaría subir su mano? ¿ponerla en alto? no muchos pero es posible es posible ser millonarios en el cielo porque al salvar un alma la palabra del Señor dice que aquel que gana un alma es sabio y dice que aquellos que traen muchos a justicia brillarán como las estrellas de los cielos así que, ¿qué recompensa tan fantástica? ahora, yo soy un empresario y entiendo muy bien lo que es invertir para obtener una ganancia entiendo que tienes que invertir hoy para poder tener una ganancia después y esta es nuestra oportunidad podemos invertir nuestras vidas hoy para obtener una ganancia eterna no necesitas ser millonario es algo que está disponible para cada uno de nosotros cada uno de nosotros es capaz de hablarle a alguien más de Jesús quiero leer una escritura en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 dice así Ezequiel 33, 1 el Señor me dirigió la palabra hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile cuando yo envío la guerra a algún país y gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por sentinela si éste ve acercarse al ejército enemigo toca la trompeta para advertir al pueblo entonces si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido llega la espada y lo mata él mismo será culpable por su propia muerte como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso será responsable de su propia muerte pues si hubiese estado atento se habría salvado pero ahora bien si el sentinela ve que se acerca al enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien esa persona perecerá por su maldad pero al sentinela yo le pediré cuentas de esa muerte a ti hijo de hombre te he puesto por sentinela del pueblo de Israel por tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo cuando yo le diga al malvado vas a morir si tú no le adviertes que cambie su mala conducta el malvado morirá por su pecado pero a ti te pediré cuentas por su sangre en cambio si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida hijo de hombre dile a los israelitas ustedes dicen nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida ¿cómo podremos vivir? dile es tan cierto como que yo vivo afirma el señor omnipotente que yo no me alegro con la muerte del malvado sino con que se convierta de su mala conducta y viva conviértete pueblo de Israel conviértete de tu conducta perversa porque habrás de morir esta historia habla del sentinela y los sentinelas son sumamente importantes las naves, los barcos tienen sentinelas para no golpear con las rocas en aquellos tiempos las ciudades mismas tenían sentinelas estaban escuchando y viendo si se acerca un enemigo el sentinela tenía un rol sumamente importante pero en este contexto ¿quién es el sentinela? yo le sugiero que usted es el sentinela yo soy el sentinela se nos ha entregado en nuestras manos el evangelio de Cristo el mundo se está alejando de Cristo necesitamos advertirles y es muy claro que la responsabilidad es nuestra nosotros somos los sentinelas Jesús dijo Jesús dijo vayan por todo el mundo predicando el evangelio su mandato no fue para el pastor sino para cada uno de los seguidores de Cristo verán son las ovejas las que tienen los corderos no son los pastores así que todo se trata de asumir responsabilidades pero ¿sabes? solo el 7% de los cristianos comparten su fe hay alrededor de un billón de cristianos en todo el mundo si cada uno de ellos compartiera su fe mañana transformaríamos el mundo por completo porque los problemas que enfrenta el mundo existen dentro del corazón del ser humano todas las ideologías como las de Isis podemos dispararles, tirarles bombas y todo lo que usted quiera pero la única manera de vencer una ideología es con una ideología superior y Cristo nos ha entregado eso así que es nuestra responsabilidad ahora el sentinela solía tener una trompeta yo no puedo tocar la trompeta puedo tocar la guitarra, no muy bien pero lo que sucede con las trompetas es que cuando usted toca la trompeta no tiene capacidad de hacer nada más no puede cantar y tocar la trompeta al mismo tiempo se puede con una guitarra pero no con la trompeta y al estar tocando la trompeta estamos advirtiendo a las personas eso debería ser un enfoque determinado nuestro y la trompeta es la palabra de Dios y a nosotros se nos demanda soplar esa trompeta no todos saben de esta trompeta y no todos saben de esta trompeta y no todos saben de esta trompeta no quiero incluso mirar esa trompeta porque no lo podría tocar y solo me arriesgo a mirar esa trompeta porque no lo podría tocar pero no todo el mundo puede tocarla así que necesitamos aprender a tocar la trompeta que se nos ha dado necesitamos aprender la palabra de Dios y ser capaces de contarle a las personas acerca de Cristo la trompeta era música era una advertencia pero también se usaba en las batallas para dar instrucciones la palabra del Señor dice si la trompeta da un sonido incierto ¿cómo sabremos qué hacer? si lo que está tratando de decir con la trompeta es ataquen pero en realidad lo que quería decir era retírense todo el mundo se confunde así que debemos tener la habilidad de tocar la trompeta de forma adecuada debemos tener la habilidad de cómo compartir de Cristo con las personas y esto debe ser algo realmente importante en nuestra vida Jesús nunca dijo que fuera una opción Jesús no dijo Jesús no dijo puedes hacerlo si quieres pero si no te gusta entonces no lo hagas no te preocupes Él dijo ve y usted sabe alguien le contó a usted ¿no estamos en deuda con la próxima persona el poder contarles a ellos? alguien puso una carta a través de mi cajita de correo no sé quién es esa persona pero esa persona transformó mi vida nosotros tenemos el poder de Dios para transformar vidas ahora lo importante de un sentinela es que tiene que tener buena vista ¿qué sentido tiene ser un sentinela si no puedes ver? y nosotros necesitamos estar viendo qué está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor y debemos darnos cuenta que Cristo es la respuesta a lo que está sucediendo el mundo está en crisis en problemas hay guerras a nuestro alrededor pero Él es el Príncipe de Paz el mundo necesita a Cristo otra cosa importante sobre los sentinelas es que deben ser buenos escuchando porque puede ser que no vea lo que está sucediendo puede ser de noche estar oscuro y usted sabe al enemigo le encanta trabajar en la oscuridad pero necesitamos que nuestros oídos estén escuchando necesitamos escuchar qué dice Dios qué le está diciendo Dios a nuestros días a nuestra generación cuál es nuestro lugar en la sociedad cómo cambiaremos y revolucionaremos la sociedad para el bien de toda la sociedad ahora yo uso un aparato para ayudarme a escuchar porque mi oído no está muy bien mi esposa dice que es selectivo que yo solo escucho lo que a mí me gusta escuchar y hay un poquito de verdad en eso pero debemos ser buenos escuchando ahora algo importante cuando soplamos la trompeta por cierto si la trompeta está sucia y está toda llena de lodo no va a funcionar y nuestras vidas necesitan estar limpias por lo tanto para poder soplar una trompeta que está limpia si nuestras vidas no están limpias la gente no va a creer nada de lo que les digamos creo que fue el gran San Francisco de Asís que dijo predica el evangelio en todo tiempo y habla solo de ser necesario lo que él estaba diciendo es que nuestra vida debería ser un testimonio para otras personas como vivimos y nos comportamos al tocar la trompeta soltamos aquello que somos Dios no dijo que tenemos que convertir a todo el mundo pero sí nos dio la responsabilidad de contarle a todo el mundo si nosotros no les hablamos de Jesús la escritura es clara diciendo que su sangre es sobre nosotros pero si nosotros les predicamos de Cristo la responsabilidad es de ellos la noche que estaba hablando 6,000 personas han muerto es muy importante quiero contarles una historia entonces mi esposa va a venir y contarles algo que estamos haciendo para hacerles sencillo a ustedes el tocar la trompeta many years ago a pastor in our church was speaking hace muchos años un pastor en nuestra iglesia estaba predicando y contaba que su suegra había tenido que ir a una operación al hospital el viernes y simplemente iba a que la revisaran pero tenían miedo de que tuviera cáncer y yo sentí que Dios me habló que yo debía ir y hablarle a esa mujer y me acerqué al pastor después del servicio y le dijo has hablado con tu suegra de Jesús y él dijo estamos esperando esta cirugía exploratoria y después vamos a tener una conversación muy seria con ella en la semana se me olvidó y de repente el jueves me acordé uy tengo que ir a hablarle a esta mujer así que fui esa tarde pero estaba rodeada a toda su familia era algo imposible así que dije bueno yo traté el domingo le pregunté ¿cómo les fue? y él me contó que la retrasaron para el martes la operación así que yo dije oh debería ir de nuevo el lunes el lunes en la noche fui y hablé con ella le dije María puedo ver que estás muy enferma ¿alguna vez has aceptado a Jesús en tu corazón? y ella dijo no y yo le pregunté ¿por qué no? ella dijo yo no quiero renunciar a fumar y jugar el bingo y yo le dije bueno si Dios quiere que dejes de fumar y que dejes el bingo él te va a ayudar a que lo hagas y después dijo bueno mi hija en realidad pensaría que lo estoy haciendo solo por ella y yo le dije mira esto es entre tú y Dios no es entre tú y Andreina estoy seguro que ella le va a encantar y yo le dije María ¿quieres recibir a Jesús? y ella dijo sí y yo le dije y yo le dije con ella ella lloró y yo le dije debes creer en tu corazón y confesar con tu boca debes contarle a tu familia le contó a todo el mundo el martes entró en cirugía exploratoria cayó en coma y murió el viernes esa fue una declaración muy poderosa para mi vida personal pensarías que me siento muy feliz de que logré hacerlo justo antes de que muriera pero me aterrorizó el hecho de que lo tomé tan a la ligera pero lo importante que eso era para Dios al punto de que Dios hizo retrasar la operación de esta mujer por un par de días para darle tiempo a ella de recibirle a él cuando llegue al cielo quiero ir a buscarla verán Dios ama a las personas espero haberles dejado con una fuerte impresión cada uno de nosotros debe compartir su fe con alguien que tal si escribe ese nombre y lo pone en la refrigeradora y usted toma la decisión voy a orar por esta persona voy a testificarle a esta persona en el pasado la gente solía caminar de un lugar a otro solían usar las vías romanas para poder ir por eso la escritura dice benditos son los pies hermosos son los pies que anuncian la paz pero después de eso podríamos imprimir la Biblia y distribuimos una Biblia empresa y después se usó la radio después la televisión y cada una de esas cosas sigue estando disponible y nosotros tenemos radios alrededor del mundo pero ahora el mundo nos ha empoderado para poder alcanzar el mundo a través de dispositivos móviles no hay ningún límite geográfico para un dispositivo móvil no tienes que obtener una licencia de televisión o de radio para poder usarlo desde aquí mismo te puedes comunicar con alguien en Patagonia cada uno de ustedes desde su casa tiene la capacidad de evangelizar a personas de lugares sumamente lejanos es posible no tenemos ninguna excusa y voy a pedir a mi esposa que pase aquí adelante y que comparta con ustedes uno de los programas que trabajamos que les permitirá evangelizar Dios les bendiga como compartió Bob somos apasionados por Jesús lo podemos ver en cada una de sus vidas podemos ver que Jesús es la respuesta para los problemas que enfrentamos sabemos que no hay ningún sanador como Jesús no hay nadie capaz de darnos paz como solo Jesús puede hacerlo y nos ha entregado la promesa de vida eterna somos apasionados por Él pero también sabemos esto hay muchos que todavía no conocen de Jesús las personas en tu mundo y comunidad necesitan conocer de Jesús así que en visión cristiana nuestro ministerio estamos en una misión queremos alentar y equipar a los cristianos para poder compartir su fe para poder guiar a sus amigos hacia Jesús y como dijo Bob hay muchas formas muy buenas de hacerlo cara a cara en una simple conversación a través de predicación y radio y televisión pero en este día esta es la oportunidad hoy estamos usando este aparato cada vez más para todo y lo usamos para conseguir las noticias y cómo está el clima y recetas pero también lo usamos para conectarnos con amigos y familias en nuestro mundo nosotros siempre estamos viajando pero gracias a esto yo me mantengo en contacto con mi familia y amigos parece que la gente comparte muchísimas cosas a través de esto comparten la comida que se comieron en el almuerzo sobre los deportes las noticias me encanta la cara que hace esa adolescente que se saca el selfie estaba revisando nada más si el Pastor Esteban iba a hacer la cara hablamos de nuestros viajes y tomamos fotos y memorias y hablamos de celebraciones en ellos pero ¿qué tal Jesús? ¿qué tal usar esto para empezar conversaciones acerca de Jesús? en Christian Vision hemos desarrollado una aplicación que se llama Yes He Is lo pueden encontrar ahí en yesheis.com y es como una herramienta de evangelismo personal para cada uno de ustedes les va a dar tips y pistas de cómo poder evangelizar a sus amigos hay blogs de todo tipo de cosas relacionados a cómo compartir tu fe en línea pero más importante aún hay un gran contenido en esa aplicación si un amigo suyo está enfermo puede usar la aplicación para buscar el testimonio de una persona que fue sana a través de Jesús hay contenido sobre todo tipo de temas y preguntas que la gente está haciendo el contenido es testimonios de vidas de personas donde pueden decir tengo este problema pero Jesús me ayudó y te puede ayudar a ti estamos alentando a los cristianos a compartir este contenido para compartir su fe todo el contenido se puede compartir directamente desde esa aplicación está conectado con todas las plataformas principales de medios y aquellos que son de una generación un poquito más viejita puede copiar el link y ponerlo en un email también así que de todas las maneras lo hemos hecho lo más fácil posible para que puedas empezar conversaciones acerca de Jesús compartir contenido relevante que te está permitiendo continuar una conversación con tus amigos o familia cuando alguien mira el contenido le ofrecemos orar por ellos o pueden respondernos con preguntas que tengan nuestra última máxima y principal meta es que ellos te puedan preguntar a ti como amigo pero si prefieren conectarse con alguien más pueden conectarse con alguien de nuestro equipo nuestra meta es alentarlos a compartir de Jesús con sus amigos en su mundo así que para que usted pueda venir y presentarlos a su hermosa comunidad de iglesia para que puedan ser discipulados mentoreados y equipados aquí en la iglesia de forma que ellos también después puedan compartir su propia fe con el mundo a su alrededor estamos promoviendo una aplicación si así es yesheis.com yesheis.com pero más importante aún le estamos alentando a compartir su fe con sus amigos hay un mundo allá afuera desesperado por respuestas muchas de esas personas probablemente no puedan venir a una iglesia tal vez la mayoría de personas busca respuestas para todo aquí en Google nosotros queremos estar en ese lugar que les provea información buena confiable que los guía directamente a Jesús como dijo Bob compartir nuestra fe no es opcional es un mandamiento de Jesús y no sé usted pero yo quiero hacer todo lo que Jesús quiere que yo haga y ver a los ángeles de fiesta en los cielos cuando hay uno que regresa escuchando la voz de Dios Dios les bendiga por favor pónganos la dirección otra vez yes he is usted puede buscarla en su teléfono no sé si podría buscarla de una vez si de una vez podría meterse escribir ahí en su buscador yes he is puede serlo en un app store es algo totalmente gratuito o puede también meterse en un buscador ahí en google escribe yeshees.com y eso lo va a llevar hasta este lugar nada más lo empieza a bajar mete su perfil pero si pudiera hacerlo de una vez hoy para que lo tenga en su teléfono para que recuerde durante esta semana sería excelente nosotros somos una iglesia que ama predicar las buenas notas de Jesús amén amén así que vamos a hacerlo de todas las maneras posibles iglesia pongamos todos de pie por favor y le voy a pedir que tomen sus manos su teléfono ok tomen sus manos su teléfono y vamos a orar juntos Dios en este día venimos trayendo nuestra vida completa a ti Señor todo lo que somos tenemos podemos hacer tú sabes que es tuyo Jesús este teléfono que podemos usar para tantas cosas también es tuyo lo rendimos también junto con toda nuestra vida danos sabiduría y amor para testificar y hablarle a aquellos a nuestro alrededor Jesús cumpliremos con nuestra parte y nos preparamos para ver milagros a nuestro alrededor salvación como nunca antes hemos visto en el nombre de Jesús amén y amén denme un aplauso fuerte a Dios porque nos gusta ser bulla están listos para tocar la trompeta amén amén iglesia les amamos no amén 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 Gracias.